Hoy me encuentro aquí tan solo, no sé nada de ti Ya no siento más tu piel, no siento tu calor De tanto tiempo disfusé, pero no fue suficiente Algo ocurrió tan de repente, y el amor ya no bastó Nena, te amo y lo sabes, te deseo y te quiero, aún te espero Nena, me quieres, me amas, te extrañas y sientes que debes ser solo de mí Tanto tiempo ya ha pasado, no sé nada de ti Estoy a punto de creer, que por siempre te perdí Nena, te amo y lo sabes, te deseo y te quiero, aún te espero Nena, me quieres, me amas, te extrañas y sientes que debes ser solo de mí Nena, te amo y lo sabes, te deseo y te quiero, aún te espero Nena, me quieres, me amas, te extrañas y sientes que debes ser solo de mí Nena, te deseo y te amo y lo sabes, te deseo y te quiero, aún te espero Nena, me quieres, me amas, te extrañas y sientes que debes ser solo de mí Espera por mí Espera por mí Gracias.